64, 65 apareció Radio Guarachita, que fue un fenómeno radial. Radio Guarachita revolucionó la radio de la capital. ¿Por qué? Porque vino tocando una música que solo se tocaba en los pueblos, que era la bachata. Con la música que le gustaba a los guardias, a las muchachas del servicio doméstico. Mucha gente la trató como música despectiva. Entonces, los servicios públicos fueron otra cosa. Ayudaron muchísimo a que la gente del campo pudiera comunicarse con su familia. Entonces, los bomberos tocaban la sirena. La tocaban por la mañana, la tocaban al mediodía y la tocaban a las 6 de la tarde. Entonces, Radio Guarachita tenía una ventana que daba al cuartel de bomberos. A las 2 menos cuarto, o sea, 1 y 45, abría la ventana y sonaba la sirena. Y decía, Radio Guarachita, les recuerda la hora, es la 1 y 45. Vamos a trabajar. Radio Guarachita, 100% musical.